Estamos aquí en Sants Institute realizando un Haifu Lift en la zona del escote de esta paciente de una edad de 60 años con un grado de envejecimiento por exposición solar y biológica. El Haifu es un tratamiento prácticamente indoloro que utiliza ultrasonidos focalizados de alta intensidad a diferentes profundidades para generar nuevo colágeno y hacer una densificación vérmica. Es importante utilizar el manipulo de manera que vayas haciendo un mallado para llegar a más zonas. Tiene casi efectos secundarios, prácticamente sin dolor. La vida cotidiana es normal y puedes al día siguiente exposición solar sin ningún problema porque vamos más profundo que cualquier otro tratamiento más superficial y que le afecta al sol. Hay que hacer varias sesiones. Normalmente solo recomiendan cada dos meses, dos meses y medio y realizamos valoraciones informativas en Sants Institute de manera gratuita para que vengas y te informes si haces el tratamiento adecuado para ti y para la zona que quieras tratar.